A través de un tuit, la diputada federal por Morena, Patricia Armendariz, defendió a la legisladora del PAN, Margarita Zavala, luego de que su bancada solicitó excusarla de la sesión donde se debate la reforma eléctrica por presuntos conflictos de interés. Armendariz indicó que Zavala es una mujer independiente y nada tiene que ver con las decisiones profesionales de su esposo, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a quien se le vincula con Iberdrola, una empresa española dedicada a la producción, distribución y comercialización de energía. Fue a la tarde de este domingo que con el respaldo de su bancada, la diputada de Morena, Andrea Chávez Treviño, señaló a Margarita Zavala de haber recibido millones de pesos por parte de Avangrit, una de las filiales de Iberdrola. La diputada morenista solicitó hacerle llegar unas pruebas a la mesa directiva para que el equipo de consejería pudiera dictaminarlas y de acuerdo a sus palabras garantizar que esta gran reforma eléctrica del país y de la nación sea votada con honestidad y sobre todo con legitimidad.